Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y vamos con la primera canción del día La primera canción del día otra vez para el genio, el fenómeno, Dimash Kudaibergen Vamos a ir con el cuarto episodio, esperen que me lo apunto, cuarto episodio De Singer del año 2017 La canción que toca Autumn Strong Otoño algo, no me acuerdo que me dijeron pero se me fue de la cabeza No voy a hablar mucho para que no se aburran Porque si no, una que hable mucho, dos que hable mucho, tres que hable mucho Pero después ya no me van a escuchar más, entonces no hablo mucho Vamos a ir con las dedicaciones Dedicatoria para Moni González, un saludo Jorge Tello, otro saludo Susana Ferroni, otro saludo Sinergia Deku, otro saludo Y Alicia Diácono, otro saludo A ellas dos les agradezco los links de la canción que me los han enviado las dos He elegido este de los dos, eran similares Pero he elegido este porque dura un poquito más Porque en este se ve que habla Dimash también Y como eran parecidos he elegido este Muchas gracias a las dos por enviarme los links Y el video este que he elegido es de Rafita Dibari Vamos a ir con la canción Sin más, agradecer a todos los suscriptores que tenemos Va dedicado para todos los amantes de Dimash Y todos los suscriptores del canal Y agradecer gente a toda la gente que se pasó ayer por el directo Especial mil suscriptores Que la verdad estuvo fenomenal Una hora cuarenta y pico Ahora está bloqueado el video porque es lo que digo Meto canciones con protección de datos de esta No, protección no Reclamación de autor Y me bloquearon el video Ya lo reclamé de aquí a dos días Estará liberado o no Para que puedan ver el directo de ayer Gente, no hablo más Vamos con la canción Y a disfrutar de nuestro amigo Dimash Esperen que suba el volumen que lo tengo abajo Ahora sí La historia detrás de Auron Strong Ahí lo tenemos Ya lo creo que es difícil Para él y para todos En una semana tener que aprenderse una canción Y encima en chino Te quiero ver Otoño fuerte Esta, eso era Fue escrita originalmente por el compositor Koji Takami Bueno, eso lo van leyendo ustedes Que si no se van a enojar Porque dicen que hablo mucho Vamos a ir No sé si no se van a enojar No sé si no se van a enojar Porque a la canción se van a enojar ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando así no sé si se ve, pero de corazón, gente, buenísimo que lleva 20 años significa que está dedicado a esto, que le mete todo su aprendizaje y todo, pero tiene un don que por más que estudies no lo tiene cualquiera. Perdonen, era para aclarar eso, o por lo menos así lo veo yo, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo o no, ya me lo irán diciendo en los comentarios, pero esa es mi opinión, mi humilde opinión. Es que ver esas expresiones ya es increíble. ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! 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 gente eso no se consigue solamente estudiando canto gente eso lo tiene adentro no es de este planeta perdónenme y no lo tomen no es para ofender ni nada pero es un extraterrestre que quieren que les diga Tendré Y la pasión con la que canta Gente, la pasión con la que canta Esos gestos no son gestos De uno que canta así nomás y canta Norma Son gestos de pasión Y la cara de la gente Este tío que está acá en pantalla Ve pasar músicos todos los días Y ve música todos los días porque es el del programa Por lo que me parece a mí Y si no es del programa es un músico Entiende de música como nadie Y miren las caras que ponen cuando canta él Todos hemos visto algún programa de música En alguno de nuestros países O La Voz O los reality shows de música y todo Viven desafinando Viven desafinando No todos, porque hay gente muy buena Pero la mayoría desafina Como uno de campeones Y este tío no desafina en ninguna En ninguna nota desafina ¡Gracias! 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 Creo que dicen que es para la memoria Tengo que comer porque no me acuerdo de las cosas Bueno gente, nada más Agradecerles a todos ustedes Por hacerme escuchar y seguir conociendo a Dimash Que cada vez canta mejor Cada vez interpreta mejor Y cada vez me deja más loco Es un espectáculo la verdad Es un espectáculo Ah sí, ya me acordé lo que les iba a decir Que les dejo en los comentarios a veces Que para mí es un honor Poder reaccionar a las canciones de este muchacho Es un honor poder reaccionar a Dimash Porque no hay No hay cantantes como él Cuando terminemos la serie Le voy a pedir a alguno de ustedes Que me deje un video Del que al final quedó como ganador Del programa Que no quedó él porque no era chino Y quedó otro Porque las reglas eran esas Que tenía de ser chino el ganador Esto ya me lo comentaron ustedes Vale, quiero que me dejen un video Del finalista Porque lo quiero escuchar Me dijeron que él igual ganó Que Dimash ganó por un 90% Creo que algo así O entendí mal, no sé Algo así me habían dicho Quiero que cuando terminemos La primera canción Después de terminar esto Sea la del La del finalista que estuvo con él Para escucharlo Y para poder decir Les pasó el trapo a todos Les pasó el trapo a todos Gente Es un campeón Es un campeón Muchas gracias Me gustaría que venga a España también Como venga a España Vamos a ir a verlo Vamos a ir a verlo Porque la verdad que Da gusto Emociona La gente lloraba Loco con la canción Yo les digo No lloré ¿Sabes por qué? Porque no leí la letra tampoco Porque Lo de los subtítulos Lo quiero para que todos Los que no entienden El idioma Lo puedan leer Yo no lo leo directamente Yo estoy con él Yo estoy con sus movimientos Su Su voz Increíble Increíble Y dan ganas de llorar Escuchás porque Te remueve por dentro Gente No les robo más tiempo Me voy gente Porque si no Me van a decir Que no reaccione más Les mando un abrazo Grande a todos Somos ahora mismo 1200 Suscriptores No más 1200 Es que no me acuerdo 1230 Me parece Ahora mismo 1230 Lo veo yo Y todavía me falta Alguno tal vez Para que ustedes También vean 1230 Les mando un abrazo Grande Y nos vemos Tengo un bonus track De otro cantante De aquí un rato A la tarde Y a la noche La segunda canción del día Que es de Cancerbero Que me gustaría Que ustedes también Se pasen para ver Las canciones de Cancerbero Que era un rapero De rap conciencia Hip hop conciencia Que te hace pensar Y canta para el pueblo Falleció lamentablemente Pero bueno Me gustaría que lo vean A ellos les pido también Que vengan a verlos ustedes Y suscríbanse al canal de Dimash Lo dejaré como en las demás canciones En los comentarios En la descripción digo El canal oficial de Dimash Para que se suscriban Y le demos el apoyo Y que siga subiendo En suscriptores Un abrazo grande para todos Que tengan Un muy feliz día gente